Música Hey que pasa chavales estamos con un nuevo video chicos Hoy estamos con una nueva review de un nuevo servidor de minecraft Un nuevo premium Hoy estamos con el servidor HideoutMC Un servidor que ya había subido anteriormente Pero se ha actualizado bastante Han traído nuevos minijuegos Y me he visto la obligación de subirlo otra vez El servidor es válido para el versión 1.8x de minecraft Y al ser nuevo premium tenéis que registrar Si no sabéis como, bajo la descripción del video tendréis los pasos seguidos Hay que comentar que en el caso que os ponga BadLogin No significa que sea premium Sino que tendréis que entrar con una cuenta No premium Es decir, tendréis que entrar con un nombre inventado por vosotros Que no tenga skin Y que no esté utilizado por ningún usuario premium Es decir, si entráis con TheDavid10 Os va a poner BadLogin ¿Por qué? Porque yo soy premium Ahora si entráis con TheDavid Os dejará registrarse normalmente Esto fue muy comentado en el video anterior que subí de este servidor Porque a mucha gente pondría BadLogin Y creían que era premium Así que antes de nada quería destacarlo Una vez registrado Este sería el lobby La verdad que está bastante bien Muy currado, a mí me gusta bastante Y tendríamos por aquí hasta un ascensor Damos clic derecho y bajaríamos Y ahora para subir Exactamente lo mismo La verdad es que mola bastante Bueno, aquí llegaremos a lo que viene siendo el spawn principal Pero los minijogos los tendremos en la brújula Le damos clic derecho a la brújula Y por aquí tenemos distintos modos de juego Survival Juego del hambre Skywars Skyblock Gladiator Arena Wild Battle La apertura pronto Que cuando lo subí anteriormente este servidor estaba abierto Pero por lo que se ve Tengo que exagerarlo Porque estaba en fase beta Full PvP Creativo Hydeo Esto es Mario Kart O Turbo Kart Como queráis llamarlo Que abrirá dentro de poco Dentro de bastante poco La verdad Echo Wars Que ya está abierto Ahora nos meteremos Acabo de estar jugando unas partiditas Con un suscriptor Que desde aquí le mando un saludo A Yasiel Por aquí seguimos con Destroyed Nessus Lobby de Aventuras Arcade Turf Wars También había gente bastante Que me lo estaba pidiendo Y Virus Esta modalidad de juego Que Que yo no la conozco Yo creo que Si no es nueva Es propia del servidor Vamos a X-Wars Para que veáis que funciona perfectamente Apareceréis en este lobby Solo habría que Andar hacia adelante Y aquí tenemos las partiditas ¿Vale? Ahora mismo Eh... ¿Puedo ocultar jugadores? Vale, sí Perfecto Pues aquí tenemos Todas las partiditas Que ahora mismo están en curso Pero estas dos quedan tres A ver si antes de que acabe el vídeo Podemos meternos Y todas estas irán próximamente Se ven por ahí que están Spameando un poquito el cárcel Mira, ya solo queda uno Así que vamos a darle Y nos metemos Aquí, ¿vale? Ya estaríamos dentro de la partida De X-Wars ¿Vale? Pues ya estaría dentro de la partida Lo único malo es que No se puede elegir equipo Por lo que veo Bueno chicos Voy a esperarme a que comience la partida Para enseñaros que es Vale, dos, uno Y ya estamos en la partida De X-Wars ¡Vale! ¿Qué le hagas eso? Vale, vale ¡Ah! Aquí hay dos generadores Ah, es que la que Justamente la que me había metido anteriormente Solo había un generador Y la verdad es que tardaba muchísimo No me lo hagan Bueno, como estaréis viendo Aquí sigue estando el huevo Seguimos en el mismo servidor Ahí está Hay de U2MC Y bueno, nada Esto sería X-Wars La verdad es que Yo lo veo bastante bien Para hacer no premio Yo he estado echando Unas pastiditas De hecho una con un suscriptor Y está bastante bien Los mapas No sé si son los mismos Del Cubecraft Porque en Cube Solo he jugado dos mapas Pero Está bastante bien Vamos a ver los kits Para que veáis Que son también los mismos Y por ejemplo La armadura Te cuentan 5 diamantes La espada Te cuesta lo mismo Los arcos También igual Los picos Todo igual Y los bloques Ahí está Uno de Iron Digo, sí Uno de Iron Dos de Arminico Exactamente igual chicos Y bueno Me voy a quedar por aquí Echando estas partiditas Para no joder a los compañeros Si dais like Comentáis Compartidse Gracias eh Y nos vemos en el próximo vídeo Chao